Déjenme, me acomodo porque me agarraron a la pendeja Así que hoy vamos a iniciar Vamos a saludar a mi gran amigo el perro de la 7-2 Al perro de la 7-2 ¿Saben qué escribió aquí? Para puro tepito, puro tepito de parte de Bruno Esa noche, Ritmo Star Música Latina Vamos a empezar a bailar jóvenes Para los cholos del Bronx Y déjense ya de mamadas Y vamos a bailar una cumbia de antaño Porque hoy se vino a bailar Así que vamos a hablar un poquito Y vamos a bailar Vamos a recorrer esos bailes en el Bortron Video Aquí en el Bronx de la Ciudad de Nueva York Vamos a recorrer a los cholos de antaño Con el llamo que nos dice El flujo de cumbia ¡Ajá! ¡Vengan los amores! ¡Feliz cumpleaños Freddy! ¡Imitados a más igualados! ¡Y vengan los tambores! ¡Tambores! ¡Tambores! ¡Ajá! ¡Vamos! 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 ¡Ajá! ¡Ya llegaron los cholos! ¡Ya llegaron los cholos del Bronx! ¡Vamos! ¡2-0-5! ¡Ajá! ¡Cómo dice! ¡Tambores! ¡Vengan los tambores! ¡Ajá! ¡Recordando a los carmejía! ¡El brujo de cumbia! ¡Sabroso! Dice si mi sangre fuera tinta Mi corazón tintero Escribiría ¡Flaquita! ¡Mucho que te quiero! ¡Llegó el Benjam! ¡El Mix! ¡Benjam, Mix y su flaquita 100% morder bueno! ¡Oye! ¡Vamos a bailar guerrero! ¡Ajá! ¡Oye! ¡Vamos a bailar guerrero! ¡Vamos a bailar guerrero! ¡Vamos a bailar guerrero! ¡El brujo de cumbia! ¡La bailan los cholos! ¡Dice para el sonido diplomático! ¡Todos están técnicos! ¡Sonido diplomático! ¡Ah! ¡Dice que no quiere saludos! ¡Vamos a bailar guerrero! ¡Chihuahuas! ¡Que no me corten la inspiración! ¡Tambores! ¡Saluditos! ¡Un poquito saluditos! ¡Pala pesejada! ¡Venga los tambores! ¡Ajá! ¡Tambores! ¡Tambores! ¡Ya llegaron pesejadas! ¡Las niñas cuaute! ¡Esta noche para la niña! ¡Reinita! ¡Oye! ¡Siempre para siempre! ¡Pala guerrero! ¡Pala guerrero! ¡Ajá! ¡Ya llegó Laurita! ¡Laurita! ¡Mi secretaria! ¡Saludo para Carlitos! ¡El niño de las luces bonitas! ¡Hoy no se lucen, pero qué bonitas! ¡Para su amor y ser! ¡De parte del Bruno! ¡Para música de barrios! ¡Siempre con nueva rumba! ¡Ajá! ¡Ya llegó el sonido cálid! ¡Esta noche Pachorejas! ¡Predicción es la mafia! ¡Ajá! ¡Tambores! ¡Piporro! ¡Piporro a la cabina! ¡Piporro! ¡Piporro a la cabina! ¡Martínez! ¡Y se cae un cordero! ¡Y se carga un collar! ¡Dice un rosario! ¡Balán Guerrero! ¡Bienvenido a mi alto barrio! ¡El Bronx Nueva York! ¡Los Cholos! ¡Uno 6-7! ¡Para todos los cholos! ¡Cholos! ¡Todos los cholos! ¡Y cholos! ¡Sifón! ¡Ajá! ¡Lágrima por lágrima! ¡Será un lago! ¡Para los cholos! ¡Siempre en mi barrio! ¡Vámonos Cholos! ¡Ajá! ¡Dice para saludar! ¡Al difunto Pelón! ¡Vámonos! ¡Todos los barrios de los cholos! ¡Al difunto Pelón! ¡Epa descanse! ¡Dice lo dice! ¡El Gabacho Mix! ¡Vámonos! ¡Dante a la cabina de sonido! ¡Dante a la cabina! ¡No podemos proseguir adelante si no vienes! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No podemos proseguir! ¡No podemos proseguir! ¡No podemos proseguir! No bailan los negros, el brujo de cumbia, no bailan los blancos, el brujo de cumbia. Oye, ¿cómo dices? Ajá, hay nomás. No bailan los ricos. ¿Cómo dices? Dice para dos, trece. Uno, seis, siete. Haz al estado. El mito. Hasta la muerte toda la banda. Hasta la roca es el flaco. Dice para América la birra, la más hermosa. Para América, la morra más hermosa. Del paleque, de parte del Bruno, cien por ciento nueva rumba. Ajá, hay nomás. ¿Cómo dices? No bailan los blancos, el brujo de cumbia. Es así como iniciamos, todo listo ya. El brujo de cumbia. Ajá. Pinche saco, cumbia. Fabroso. Dice a tu lado, no necesito dormir. Para soñar porque eres un sueño hecho realidad. Para esa leña. Mix y su flaquita. Amor del bueno. Hoy y siempre con Balán Guerrero. Dice la conga. Venemos de diciembre. Ajá. Esta noche para el Benjam. El Benjamix y su flaquita. Ajá. Oye, ¿cómo dices? Después de diez años estamos en el Bronx, en la casa de los Cholos, para el perro de la 7-2, viejao. El perro de la 7-2. Oye, ya le cambiaron de número. Una gran familia mexicana. Empata del pinche gabacho. Ambos con ya también pandiguero, pinche gabacho. Sonidero y pandiguero. Ay, güey. Sonido fanático. Para un fanático. Apoyando a Balán Guerrero, muchas gracias. Ajá. ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Cuida que termine la melodía. Se escucha más bonito. Dice, solo venimos por una pinche razón. Para escuchar al Balán Guerrero. De puro corazón. Hasta la vida a los Cholos. Hasta morir. Un congazo chingón para mi hijao. Para todos los Cholos. Balán, 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 guerrero. La cunga, la cunga. La cunga de Balán Guerrero. Ahí desconecta Lungo Cardiño Que me conecten el sistema aéreo por favor allá atrás ¡Cumbia! 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 ¡Esto sí que es cumbia! ¡Ajá! ¡Cumbia! ¡Échale el perro como tú sabes! Recordando el famosísimo Double View Center Recordando el Voltron Video Recordando todos los lugares del Bronx Donde Balán Guerrero iniciaba ¿A qué? Para ser exactos de 1997 Noventa y siete, noventa y seis, con Ariel Hernández, el caballero, ajá, se va la cumbia, la conga, la conga, la conga de Balán Guerrero, México.